Buenas, aquí es Lord Gamer y estamos con el Dismantle y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Vale ¿Qué íbamos a hacer en este capítulo? No me acuerdo ya, vamos a echar un ojo aquí Vamos a ver que tengo yo por aquí, inventar y fabricar Esto de momento nada, al siguiente nivel sí, sí que podemos hacer con hierro Pero ¿dónde consigo el hierro? El único hierro que conseguí fue un tesoro Desenterrando un tesoro, así que no sé dónde se consigue Vamos a ir reventando cosillas y vamos viendo Y la linterna la podemos craftear Iluminar la oscuridad Fabricar Aceptar, vale Tenemos estas cosillas Y tengo que hacérmela hoy Que necesito cerámica Necesito cerámica Pero habíamos mejorado Habíamos mejorado esto Y ya puedo reventar más cosas Y para el siguiente nivel Para el siguiente nivel a lo mejor ya lo podemos hacer Para este Necesito uno más de goma Vale Sin problema Pues vamos allá Vamos allá La goma es fácil La goma es fácil Y esto Vale Vamos a ir cogiendo cosillas Que he reventado ahí No lo sé Vale Vamos con cuidado Por aquí Por aquí he entrado Eso lo he ido a coger solo Bueno Ahora cascan antes Así que Ahora creo que podemos reventar los retretes Aparte de esto A coger esto Debería ir atrás A reventar todos los retretes Pero A reventar estas cosillas Aquí Esto lo puedo reventar ya Ahí está Vamos a reventar esto Me he soltado dos de cerámica Y este también Vale Ahora yo creo que la cerámica No vamos a tener problemas Seguro que me piden otras cosas En vez de la cerámica Seguro que me van a pedir otras cosas Ahora Para mejorar las cosillas Las otras cosillas Vale Vamos a abrir aquí Con cuidado Está cerrada ¿Y cómo entro ahí? Por la silla Está cerrada por la silla Vale Ahí estamos Vale Vamos a reventar estas cosillas Vale Ya no me entran más cosas Lo voy a dejar estormentado Voy a dejar estormentado Me había olvidado de cocinar Una receta Lo mismo con los billetes Los ciervos No puedo volver a bajar No puedo poder hacer un filete Zanahoria Tomate Esto lo cogemos ahora Vale Vamos a cocinar Un filete Ah, no puedo hacerlo No puedo hacer esto Vale Más tarde Vale Pues vamos a venir aquí Vamos a dejar las cosillas Rápidamente Sin entrar en la hoguera Y Volvemos Para aquí Lo vamos recogiendo Y esto lo puedo reventar Dalla 60 Vale Vale Algo nuevo Por aquí Vale Vamos a chatarra electrónica Vale Vale Vamos a hacer esto Alguna receta nueva o algo Como había conseguido la receta del tomar No lo se Vamos a hacer esto 3 de 22 Vale 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 Aquí hay mucha cerámica Cocinar, cocinar Vamos a arrobatar estas cosillas que hay por aquí Más madera Vamos a volver para aquí Dejamos las cosillas otra vez Vale Vamos por aquí Cogemos esto Esto lo podemos reventar Hierro Esto no Vale Me sueltan hierro estas cosillas He conseguido algo de hierro Uno de hierro Daño a 35 Vamos a abrir aquí Donde las cosillas hay algo que suelta yo Y aquí hay un plano De algo Fabricar Fabricar Imaginad Hay que reventar el explosivo Ya está Lo mejor que no me vea Y si me ve ¿Qué pasa? Cuidado Vale Dos cuchilladas No tengo cuchillos No cuaja nada Hacemos así Vale Pensé que reventaba eso Pero no Como era de gas Vale Vamos a regresar para aquí Voy a dejar las cosillas Gracias Lo hemos jodido Lo intentamos matar Será mejor que no... Da mucho miedo Será mejor que no me vea ¿Qué pasa si me ve? Voy a intentar matar Ya estoy Esto no lo puedo... Reventar Esto no lo puedo... A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Como ha visto? ¿Como ha visto? ¿Como ha visto? ¿Como ha visto desde ahí? Uff Vale, es jodido ese No me lo puedo cargar así como así Caray, si es jodido La madre que lo parió Hasta que tenga mejores armas Supongo que no Vale, estos caen fácil Vale Vale, aquí me he dejado una serie Vale, me ha dado Tela y objetos varios El sofá, tela Tela del sofá Los sofás estos Ahí estamos Estos eran estos los muebles Los que os faltan hierro, ¿no? A ver aquí que me dice Vale Un mensajito Vale, vamos a tirar Esto cogemos la cerámica Aquí cabía Vale, para mejorar la piel La mochila necesito piel Los lobitos esos Y poco más Las ventanas las puedo mejorar Vale Cuchillos arrojadizos Necesito plástico No tengo suficiente Vale 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 Vamos a regresar por aquí Dejamos las cosillas Y... Le voy a devolver Donde el mostro Voy a devolver Donde el mostro y yo Vale Para coger lo que he dejado ahí Esto Un montón de plástico Cuidado Que no me veía Cuidado No es así Vale Vale Esa es la tierra Vale Aquí hay un neumático Ahí hay un neumático Es una Cisma de neumático No te la juegues Mierda 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 Vamos a tirar Esto Vamos a tirar Esto Por favor A ver Me está troleando el juego Voy para aquí Tira esto Vente para aquí Con esto puedo mejorar la palanca Cierra aquí Ahí estamos Seguir reventando por aquí Aquí hay metal Quieto 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 Vamos a quitar la chatarra Y cogemos una de metal No sé qué cojones he reventado Tenía que haber mirado Algo he reventado Que me ha soltado metal No se lo sé Pues quizá Esto suelta a chatarra Madera Esto no Otro menos Vale Vamos a reventar esto Para poder ir por aquí Abrimos aquí Abrimos aquí Voy a dejar las cosillas Y voy a mejorar la palanca Rápidamente Por aquí Esto no hacía falta hacerlo Bueno Y Mejorar equipo Goma eterna Vale No puedo mejorar más la palanca ¿Y cómo hago? No lo sabemos Podemos mejorar el cuchillo Arrojadizo Esto me faltan cuatro De hier Voy a mojar el cuchillo Arrojadizo Voy a hacer un poquillo Más de puma Y ya me pide hier Vale Casi me los cargo De una hostia Ya Sin cargar Venimos aquí Este se ha quedado ahí Atascado ¿Eh? Voy a mojar el cuchillo Suéltame hierro Suéltas hierro Suéltas hierro Los radiadores Vale, vale, vale A reventar radiadores Dos Vale Los radiadores Suéltas hierro Ahí hay otro radiador Aquí hay otro Sí No lo cae aquí Podemos reventar Las mensajeras ¿Verdad? 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 Lo veo yo Esa caja azul Habría que reventar Pero Cualquiera Cualquiera Se me está ahí No, no, no No, no He gastado dos cuchillos El plástico Aquí no hay radiadores No Vale Tengo cuatro Podría mejorar ya el Vamos a mejorar la olla Y a cocinar los tomates Solo para quitarme la La misión esa de Cocinar cualquier recente No creo que sí Aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale Esto para recuperar esa luz Daño cuerpo a cuerpo Contra los monstruos Un 5% Creo que esto va a ser lo mejor Voy a darme cinco puntillos De salud máximo O daño Vamos a darnos daño Vale Ahora mejorar equipo La olla Luego ya me pide acero y goma Y el acero donde lo saco De donde saco la hacer A saber Ahora podemos hacer La fumada esta De sopa de tomate Se supone que me dará Extra de salud Vale Vale Se supone que Ahora me va a dar Solo necesita un hueco Coño Solo necesita un hueco Que burro soy Cocinar Y otra sopita de tomate Vale Vale Pues así Y como me tomo La sopa de tomate El hoguera Supongo El hoguera Vamos a la hoguera Rápidamente Aquí no Vale Vale Esto ya lo podemos hacer Y esto Esto Habría que hacer esto La hoz Necesito uno más De cerámica Y la sopa de tomate Como cojones Me la tomo O ya se la tomo Automáticamente O me lo tenía que haber dado Al subir de nivel El puntillo Puede ser Vale Vamos a ver el mapa Un momentillo Zona de evacuación Tenemos que investigar esto Vamos hasta la zona de evacuación Por aquí Por donde está Vale Esas cosillas Ya las cogeré Si aquí hay una caja Cojones Hace 29 segundos 34 Como cojones 38 Hay que coger la rápida A lo mejor Hay que cogerla rápida 29 segundos Ponía No disponible Desde 29 segundos Y me he parado Y tal Voy a probar A ver Si me deja el gas Me está poniendo El culo en la cara Aunque no se vea Voy a ir rápido A ver Menos 4 segundos Así que Esto hay que ir rápido Por ello Pero con una precisión Milimétrica Por lo que veo Vuelvo a dar Otro intento Si me paro Deja de correr El cabrón Voy a dar Otro intento Dos segundos Dos segundos Para hacerlo más rápido Había que reventar Aquí Bueno Ya lo haremos Eso Esto ya lo haremos Vale Vamos a seguir Con el cachondeo Necesito la ganzúa Por esto Necesito la ganzúa Algo por aquí Y vamos a cambiar De arma Un momentillo Me he crafteado La voz Vamos a ver El ventano No tengo la voz Crafteada Haber fabricado Esto corta más rápido Las hojas De 85 De 85 No sé si la mira está cerrada Supongo No 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 Si Vale Esto si Vale Neumáticos Esto Supongo Que da O la pala Nada Supongo No 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 Vale Me marca otras antenas Que estaba grabada por culo Viaje rápido Vale, inventa y fabrica una brújula Para desbloquear el viaje rápido Me interesa Me interesa eso de la brújula Ya lo miraremos, a ver Vale Vale, vamos a abrir esta puerta Así Hay una hoguera aquí al lado Vale Y una caja Que está cerrada desde dentro Que no la puedo coger Vale, ¿esto qué es? Vamos a mejorar la hoz Todo lo que pueda Si me deja el gat Uno de tela Seis de tela Y plástico Vale Vamos a dejar Vamos a ver ¿Dónde está la hoguera? Aquí Vale Inventar y fabricar ¿Qué puedo hacer ahora? Diez de hierro Restos de componentes Vale Para el hierro Habría que hacer un viaje rápido Habría que ir a la primera zona Habría que ir a la primera zona ¿Qué más hay por aquí ¿Qué más hay por aquí? Para fabricar Brújula Esto Necesito llegar al nivel 10 Para hacerme la brújula Ganzúa simple Nivel 12 Y ganzúa avanzada Vale Vento así Vamos a regresar aquí A recoger las posibilidades Necesito plan A ver si me necesito plan Para mejorar la hoz Mejor al daño a 45 Más plástico ¿Qué hay aquí? Vale A ver si se puede abrir Vale No sé qué cojito Una seta Vale Vamos a tirar esto Chapillón rojo Vale Esto se puede romper Mejor al daño a 90 Ya no puedo mejorar más la palanca A ver Voy a volver así A ver si me ha dejado algo por ahí Aquí Vamos a hacer las inventarias Vamos a hacer las inventarias Bueno si acaso No hay nada No me ha dejado ningún No tiene pinta Vale Vamos a ver si puedo acceder a esta zona grande A ver qué cojones hay Parece que hay cosas metálicas No sé si las puedo reventar No sé si las puedo reventar Pero lo vamos a comprobar Las champiñones por aquí Vale Hay una casa por aquí Tu mensajcas La vaina ¿V Newton Vale Vale ¿Vale? He A ver ¿Vale? Vale Sim Para huir de la isla Bueno, esto será el final del juego Me parece a mí Esto para mí que es el final del juego Vale, la zona final Vale, vamos a revisar esto Subimos un nivel más Y luego lo dejamos aquí Vamos a reventar estas cosas Necesito ganzúa No puedo entrar por otro lado A ver si podemos entrar por otro lado No creo que sí Por aquí Por aquí Me voy a coger el brazo hace bastante daño Sopa de pesca Nada, estas mierdas ahora Vale, esto es lo que da el hierro El grifo Vale, los grifos dan hierro Vamos a coger tela También me hace falta Vale, vamos a dejar esto reventado Y luego venimos y recogemos todo Rápidamente Las hierbas me dan igual Pero estas cosillas Al práctico la cerámica La cerámica Por ahí ha caído algo Que no sabemos lo que es Vale Vamos a regresar por donde hemos venido Necesito mejorar la mochila Se nota, eh Para dejar todas estas mierdas Ya hasta lo puedo reventar Ya Esto no Por lo de entrada Por aquí A ver Es pa vida Ahí Ahí me ha quedado algo aquí Un resete Me voy a dar otros dos De cerámica Ahí estamos Plástico por aquí Y vamos a seguir Con el cachondeo Vale No puedo entrar Para aquí No podemos entrar Para aquí Vamos a abrir esto ya Te voy a dar a la otra zona Aquí voy a dejar esto Vamos por aquí Estamos al puntillo De subir un nivel Si no lo que puedo hacer Mira los lobines Volver a donde estaban Los lobines Los cargué más o menos Tal No puedo entrar por aquí Voy a hacer una cosilla Voy a hacer alguna fuerza Que no estoy viendo Si hay un agujero Vamos a probar Probando donde No hay nada Voy a cortar con la hoz Lo saca eso Así Inventario Voy a poder comprobar No Ha salido un agujero así Sin más Ahí No es que lo haya hecho yo Con la pala antes Pero aquí no he estado Por aquí no he estado Vale Vamos a ver si puedo entrar Por otro lado No puedo No puedo entrar Por otro lado Vamos a ver Vamos a ver más Un momentillo Vale Habría que ir aquí Entonces Vamos por aquí Seguramente me encuentre Lobines Vamos hasta aquí Que seguramente me encuentre Lobines Lo he mandado Lo he mandado Voy a la hoguera A esta misma Mejorar equipo Puedo mejorar algo Por aquí Necesito más tela Voy a la hoguera Voy a la hoguera Vamos a la hoguera Vale Vale Daño 35 No he sido nada Tampoco Voy a la hoguera Voy a la hoguera Voy a coger los champiñones Me soltarán Piel Los ciervos también No lo sé ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No te escapes Paso a la línea No No, no, no Coño A ver Quédate atascado Quédate atascado En algún lugar Lo está bailando El de estos zombies Y no va a correr A lo que estaba A lo que estaba Vamos a ver el banco Aquí hay algo Algo con un interrogante Toda la zona Con el interrogante La gasolinera Esta Se puede abrir La gasolinera 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 Supongo que sí Aquí tiene pinta De que podemos Reventar esto Y que explota Pero vamos De calle Tiene pinta Vale Ya estamos en el día Tres Vale Cerámica Pero antes de nada Vamos a ir Al interrogante Voy a ir al interrogante ¿Dónde está el interrogante? Blanco en botella Se va a electrocutar Se va a electrocutar De calle A ver ¿Qué cojones pasa aquí? Con la pala No es Con la pala No es Habrá que mejorar La pala Quizá ¿Qué cojones Es esto? No tengo ni idea Voy a ir a esta zona Supongo que habrá Una hoguera Espera Vale Y lo vienes Tóxico No entrar Productos químicos ¿Qué es esto? Lo sabremos ahora mismo Habría que hacer así Vamos a ver Ahí Vale Vamos a soltar La tela Mismo Que coja una goma Hay algo más Por aquí Cogele el plástico Ahí A ver si hay alguna hoguera Por aquí Hay hoguera Hay Investigar Inventa la fábrica Y fabrica la bolsa De semillas Planta una semilla Cosecha contigo Esto lo hacemos En el próximo Esto es de caño Lo hacemos En el próximo Vamos a encender Aquí un fuego Vamos a ver Si podemos mejorar Algo Y Ahora me vendría Bien lo de la cocina Esto Habría que coger Creo yo Vamos a coger esto Y vamos a ver Si podemos mejorar Algo Y si no Lo dejamos aquí De momento Nada La mochila Hasta que no tenga Piel de los animales Esos Los chungos Y poco más Por aquí Vamos a ver Gracias.